Gilberto Santa Rosa le cantó El Salvador como parte de Auténtico World Tour 2023-2024, la noche de este pasado viernes 11 de octubre, esto desde el Complejo Cuscatlán, un espectáculo que contó con un lleno total y fue gracias a Producciones Roma. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.